Miren, vamos a ir aquí a la Walmart a comprar tantita comida. Aquí vienen con nosotros. Yo no me puse el otro saco porque, ay, para buscarlo. Y mi viejo ya se quería venir, pero, este, vamos a comprar comida para la semana. Miren, esto es todo lo que vamos a llevar. De una vez se los enseño los whiteys, la activia para mi marido, unos dulces para chupar. Esta cosa que a nosotros nos gusta tomar, la sábila, jugos para echarle a la sábila. Una sandía que estaba a tres dólares. Este para hacer sándwiches para la semana. Mi atolito favorito, unos cafés para mí. Y miren, un libro para mi nieto, para digile chistes. Y miren, este libro también para mis nietos, para que uno se lo lea al otro. Y, este, un acondicionador, unos whoppers para mí, jabón para lavarme las manos. Y, un diodorante aquí para mi marido. Y, una cosita de estas, a jabón para lavar. Y, miren, esta cosita que mi marido me quiere comprar. Para el camión, para poder editarles bien los videos. Pero, sí, ya nos vamos, aquí estuvimos. Vámonos, vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos, vámonos. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!